Y esto, esto suena horrible. Su perro le arrancó entre un tercio y un medio de su labio superior. Y un labio volverá a crecer solo. Me dijeron que un labio superior no crece de nuevo. Si hubiera sido el labio inferior, se reproduce solo. El superior no. Muy bien. Y querían hacer media docena de cirugías, cirugías plásticas. Y ella dijo no, porque la repercusión era que no iba a verse tan bien, pero se veía mejor de lo que estaba, porque lo cosieron de nuevo para que ella saliera y dejara de sangrar. Y su boca era horrible. En diez días ella tenía una conferencia. Y entiendo que le hablaste a tu labio. Dime cómo hiciste eso. Lo hice. Y verás, cuando me dijeron que, incluso con cirugía, dijeron que nunca podría sonreír. Y que nunca vería mis dientes de nuevo. Y que yo no podría hablar. Soy predicadora. Lo sabes. Y, pero, cuando la conferencia llegó, de nuevo mi nariz quedó básicamente por aquí. Mi boca entera estaba pegada de un lado. Solo podía hablar por un lado de esta pequeña esquina de la boca. Pero tuve la conferencia y les enseñaba sobre sanidad. Y decía, soy cualquiera buscando lo que fuere. Y entre yo y mí lo que fuere, hay una montaña. Y la Biblia dice, háblale a la montaña. Bueno, la montaña era mi boca. Era este labio. Así que cuando llegué a ese punto en el servicio, enseñándoles cómo lograr su sanidad, giré y dije, cada quien ve por sí mismo. Y yo, amigo, le di la espalda a la audiencia entera. Levanté mis brazos y comencé a decirle al labio, en el nombre de Jesús, muévete. Porque ya le había hablado. Ya le había dicho al doctor que no vería ningún libro que tuviera un labio leporino, ni nada de eso. No lo vería. No tendría esa imagen en mi mente. Ya había puesto en cada pared de mi casa una fotografía mía sonriendo. Es más, una sonrisa hermosa, por supuesto, por toda mi casa. Y es lo que veía. Es lo que quería en mi mente. Y cuando giré de nuevo hacia la congregación, comencé a ordenarle a ese labio. Así de simple. En el nombre de Jesús, te ordeno labio. En el nombre de Jesús, que te reformes, moldees y que te materialices y crezcas. En el nombre de Jesús, tomé mis dedos y comencé a hablarle. Te ordeno que te muevas. Te lo ordeno. Pero esos cientos de personas te observaban. Ellos veían mi espalda, cariño, porque les di la espalda. Muy bien. Pero, 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 no, porque hay pantallas, hay pantallas, y estaban viéndome. Ellos me veían. Entonces le hablas a tu, a tu labio por tu, cada hombre por sí mismo. Luego, ¿qué pasó? Se movió. Mi labio se movió. Se movió, y no sé, no se movió mucho, pero se movió lo suficiente para saber que se movió. Ni siquiera hablaba, porque, bueno, ya sabes, con trabajo se hablaba. Y eso, debido a que mis labios estaban pegados a mis dientes. Así que hablabas por este lado de aquí. Por este pequeño lado, sostenía el micrófono por aquí, así, dando una conferencia de sanidad. Parecería estar en una conferencia de sanidad, y tu, tu maestra, tu gran maestra, ni siquiera puede hablar. Cierto. Y encima tenía sutura negra, para rematar. Oh, vaya, en realidad te preocupaba eso, las suturas. Eso me molestaba mucho. Bien. Sí, absolutamente. Ah, por curiosidad, ¿qué les pasó a las otras personas que le hablaban a su boca o a su problema? Bueno, cuando yo, claro, cuando se movió, grité y vociferé, ya sabes, dije, alabado sea Dios, porque sentí que se movió. Bueno, cuando ellos alabaron a Dios y gritaron, porque comenzaron a experimentar sanidad, y sobrenaturalmente pasó por toda la audiencia y todos lados donde, ya sabes, esa, esa fe comenzó a elevarse por todos lados. Y, ah, volviste de nuevo al doctor. Lo hice. ¿Qué te dijo? Fui, volví por una revisión regular, volví, y él dijo, ¿qué estás haciendo? Y, ah, dije, bueno, pues le diré, y le dije lo que hacía, le dije que le hablaba a mi labio y todo eso, y él me dijo, aún así debes ver el libro donde están esas fotografías porque nunca volverás a sonreír, etcétera, etcétera. Y dije, no lo haré, y veré fotografías mías con una bella sonrisa, podré sonreír, podré hablar, mi Dios lo hará. Y me vio y me dijo, sigue haciendo lo que haces, sigue haciéndolo. ¿Por cuánto sigues haciendo lo que haces y seguiste haciéndolo? Sí, seguí haciéndolo. ¿Por cuánto? ¿Por cuánto seguiste haciéndolo? Por ocho o nueve meses. Ocho o nueve meses. ¿Pudiste apegarte a eso? Ocho o nueve meses. Ocho o nueve meses. Y quiero que veas que hagan un acercamiento a su sonrisa. Sonría a esta cámara, justo ahí. Es mejor que cualquier cirujano plástico que yo conozca. Así es. Te diré que cuando... Nunca tuve cirugía plástica, nunca me hicieron nada. Lo que el diablo quiso para mal. Dios lo usó para bien. ¿Por qué digo esto? Ella aprendió una nueva forma de orar. Sí. Y ella te explicará eso cuando volvamos. No te atrevas a irte. Sí.